muy buenas noches a todos vosotros que miréis mis vídeos y escucháis mis mensajes un saludo esta noche de nuestro padre eterno y un saludo de nuestro señor y salvador jesucristo una vez más estamos estoy entre vosotros y para mí es un privilegio y una alegría es un privilegio porque para mí es el padre eterno el espíritu santo que me guía y hoy lo que voy a compartir con vosotros es un mensaje de pura revelación somos hijos de dios no somos esclavos ni ser ni servientes ni discípulos somos hijos de dios por eso quiero esta noche y se suplico que estéis atentivos a la palabra de dios lo que yo digo lo que yo pienso es una cosa lo que veo en la palabra de dios la palabra de dios está aquí lo que yo digo siempre es nuestra comida el padre eterno dice meditar en las escrituras día y noche para tener revelaciones del espíritu santo y todo os rehusirá ya te dice que seremos como un árbol plantado en un arruello de agua es el que te planta da su fruto en su tiempo las hojas nunca se ponen verdes perdonen las hojas siempre están verdes y nunca se caen y dice que todo lo que hagas te rehusirá es su palabra y su palabra es un sello es la verdad por eso esta noche quiero meditar con vosotros las escrituras que vamos a leer juntos y meditarlas es decir que vamos a cenar juntos pero en la una de la mañana y entonces son postres como os dije el otro día que vamos a comer postres deliciosos porque es la palabra de nuestro Padre Eterno y vamos a ver vamos a comenzar por Galatas 4 versículo 5 para que recibiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo es lo que dice en el versículo 6 pero vamos a subir un poco más para arriba para comprender mejor más venidos más venidos el cumplimiento del tiempo Dios envió su hijo hecho de mujer hecho subdito a la ley subdito que es ir nacida de la ley bajo la ley para que recibiese a los que están debajo de la ley a fin a fin de que recibiésemos la adopción de hijo y por y por cuantos sois hijos Dios envió el Espíritu Santo de su hijo en vuestros corazones el cual clama Abba Abba que quiere decir padre así que ya no eres más ciego sino hijo y si hijo también heredero heredero de Dios por Cristo Jesús es lo que dice aquí en su palabra Dios te dice que cuando llegaron los tiempos cuando los tiempos se cumplieron él envió a su hijo nacido de una mujer nacida bajo la ley a fin que cumpliese toda la ley y que y que comprar a todos aquellos que están bajo la ley así que ya no semos bajo la ley aportenemos al que renació de la muerte es decir a Jesucristo y Cristo te dice ven a mí que te he comprado es lo que hemos leído entonces ya nos hemos ya nos hemos ciegos nos hemos servidores es lo que dicen las escrituras es lo que dicen las escrituras Efesios 5 un momento Efesios 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 que no lo encuentro Efesios 5 Efesios 5 versículo 1 Efesios 5 versículo 1 ser pues imitadores de Dios como hijos amados ser imitadores de Dios como hijos amados semos hijos y todo hijo quiere parecer a su padre a ver si me 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 dice Efesios 5 versículo 1 ser pues imitadores de Dios como hijos amados es lo que dicen las escrituras Juan 15 versículo 15 Juan no chiede broca Juan 15 versículo 15 Juan 15 versículo 15 Cristo dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor más os he llamado amigos porque todas las cosas que hoy de mi padre os he hecho notarial ya Juan Juan 15 versículo 15 ya no os llamaré serios servos siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor más o he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre o he hecho notarial notarial se se lo he hecho comprender y dice que ya no somos siervos nada mal teléfono bueno Bueno, Juan 8, versículo 35, dice el Padre Eterno, el esclavo no vive para siempre en la casa del Padre. El Hijo vive siempre, para siempre. Si nosotros somos hijos, ya no somos más esclavos, ni servidores, ni discípulos. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Eso es nuestra posición hoy en día, porque hemos estado comprados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 5, dice, el Padre dio a su Hijo, lo entregó en la cruz para sacrificarlo. Para borrar toda la ley y poder comprar todo aquel que está bajo la ley, pero también borró todas las iniquidades, borró todo el pecado, todas las transgresiones, todas las maledicciones. Él las borró en la cruz con su sangre preciosa. Es lo que nos dice Efesios 2, versículo 5. Y dice que Él, cuando hizo, tres días después, hizo resucitar a Cristo, Él hizo resucitar al mundo entero y nos asentó juntos con Él. Él nos hizo revivir con Cristo y nos asentó junto con Él en los cielos celestiales. Ya no somos más esclavos, ya no somos siervos, ni discípulos. Por eso digo siempre, si estamos con Cristo Jesús en los cielos celestiales asentados con Él, aunque nuestro cuerpo carnal está aquí, no tenemos más falta de llevar la cruz. Cristo hoy en día no lleva cruz, la llevó hace dos mil años para cumplir toda la ley. El Padre nunca ha llevado cruz. Si nos hicimos resucitar de nuevo, es que ya nos hemos. Dice Esaías 44, versículo 22. Dios, he borrado tus transgresiones como una nube. He borrado tus pecados como una niebla. Tus iniquidades, ya no me acordaré nunca más de tus pecados. Todo eso se lo debemos a Cristo Jesús. Es Él que cumplió el sacrificio perfecto y borró el pecado del mundo entero. No es que ha borrado el pecado solamente el cristiano, pero del mundo entero, el mundo entero. Y lo dice Juan 1, versículo 29. Cuando Juan el Bautista ve venir a Él, nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista aclama. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, de todo el mundo entero. Y en esos momentos cuando se bautiza, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo baja sobre Él como una paloma y los cielos se ubren. Se ubren para Él. Cuando el Espíritu Santo baja sobre Cristo, sabemos que en el cuerpo de Cristo, en el corazón de Cristo hay el Verbo, y ahora hay el Espíritu Santo. Son dos partes que hay de nuestro Padre Eterno, en el cuerpo de Jesús. El Padre Eterno está en el cielo, con los ángeles y los arcángeles, y millares de ángeles. Pero el Espíritu Santo y el Verbo están en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por eso nos dice Galactas 4, versículo 4. Pero cuando los tiempos se cumplieron, Dios el Padre envió a su Hijo nacido de una mujer bajo la ley, para que pueda comprar todo aquel que está bajo la ley. Y si Cristo nos ha comprado de la ley, solo ha comprado los de la ley, los pecadores, los gentiles, Él no ha venido para comprarlos a Él, a ellos, porque lo dice a sus apóstolos, veis, 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 predicar que el reino del cielo se acerca, pero no veigáis onde los gentiles, onde los paganos, ni a los pueblos de los samaritanos, es lo que dice las Escrituras. Galactas 3, versículo 28, dice Asina, como somos hijos de Dios, somos hijos, es lo que somos, hijos de Dios, ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni ciegos, ni hombre, ni mujer, somos todos uno en nuestro Señor Jesucristo. Lo que os digo yo, que entonces aquí, si no hay más hombre, no hay más mujer, no hay más esclavo, no hay más libre, somos todos uno en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la mujer, hoy en día, en el Viejo Testamento no, bajo la ley, la mujer no tenía derecho a nada. ¿Y qué pasa? Hoy en día le da la oportunidad, por gracia, por misericordia, ¿para qué? Para que pueda predicar también ella. Al que agitar no, no queremos. Y yo pienso que los payos que predican también la ley, porque en general casi todos predican la ley hoy en día. Por eso os digo, que semos hijos y no semos ni siervos ni discípulos, semos hijos. Lo que pasa, que vamos andando un pie en la grasa y un pie en la ley, pienso que por eso no tenemos bendiciones. Es lo que dice Pablo a los galatas. Los galatas, cuando vienen la primera vez, 18 o 19 años antes, la primera vez que va a los galatas, les dice que Cristo ha muerto por nosotros, esa gente, esos cristianos, cogen el pacto del pan y el vino. Pero cuando vuelve, 17 o 18 años después, porque dice en la Escritura que vuelvió 14 años después, pero estuvo un par de años solo, luego estuvo, volvió 3 años a Israel y se encontró con Itit. Y como un hermano de Cristo, y dice que le dice, estáis separados de Cristo, fuera de la gracia, porque mezclan, mezclan la ley con la gracia. Y yo pienso que los hijos de Dios, hoy en día, siempre estamos andando con un pie en la gracia y un pie en la ley. Y sobre la gracia no hay nada de religioso. Nada. Dile al Señor que seas correcto. Como tú quieres que el vecino sea correcto contigo, o tu primo, o tu hermano, o tu amigo, quieres que sea correcto. Y si son correctos, estarás contento con ellos. Igualmente el Señor, nuestro Padre Eterno. Yo pienso que a cada vez que nosotros hacemos algo religioso, volvemos a la ley. Y si volvemos a la ley, estamos fuera de la gracia de Cristo. Si un servidor dice, él mismo dice, yo quiero ser un siervo de Dios. Si es siervo de Dios, Dios entonces vuelve a la ley, se aparta de ser hijo del Padre. Cuando dices tú, soy un siervo, él es un obrero. Dios se sirvió de muchos obreros. Él se sirvió bajo la ley para cumplir sus dibujos, su forma, lo que él quería recoger a toda la creación. Cuando dices tú, me pongo de rodillas, vuelves a la ley. Ayuno, vuelves a la ley. Cuando levantas las manos y pides perdón a Dios con las manos para arriba, vuelves a la ley. Porque somos hijos de Dios y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones. Está aquí cerca. Aquí dentro. es lo que yo quiero compartir con vosotros esta noche que cabe coger la ley y debarrazarnos. Tírala. Tira la ley. No vuelves más a la ley. No digas más que eres un ciervo. Dices que eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Predicator. Un predicator que predica la palabra como la predicaba nuestro Señor Jesucristo. Y Dios la palabra se la daba a los profetas para que recogieran el pueblo. Es lo que yo quiero compartir con vosotros esta noche. Si antiguamente antiguamente cuando pecaban tenían que pedir perdón sobre la gracia no te dice perder perdón. Y si cogemos el versículo que es una parábola del Padre de hijo pródigo el hijo pródigo viene de afuera del mundo primeramente se marcha porque dice que el Padre Terio no tiene dos hijos es el de la ley y el más joven que está con el Padre y dice Padre dame la parte de mi herencia que me voy y dice que el Padre divide sus bienes en sus dos hijos tanto para uno como para el otro. El uno se va al mundo y están años en el mundo hasta que se le gasta el dinero y un día dice que piensa y pasa hambre en este mundo pecando emborrachándose con mujeres malas como queréis vosotros y cuando recapacita que en la casa de su Padre hay pan en la abundancia y dice volveré donde mi Padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti y cuando se levanta y va a caer al Padre el Padre lo ve venir de lejos no es la distancia es que aún no está purificado viene lleno de pecados y por el Padre cuando lo ve lo abraza no le dice porque has hecho esto no lo ha dicho porque se ha marchado no le hace pedir perdón y él no pide perdón él confesa sus pecados el hijo pródigo representa no tiene nombre es todo el pecador del mundo y el Padre Eterno primeramente lo abraza lo bendice y luego le pone un vestido le pone un anillo pone zapatos y mata el toro graso que representa el pago que Dios ha pagado con su hijo en la cruz eso es la gracia no te pide nada la gracia te la da por lástima por misericordia pero el hijo cuando viene y siente los ruidos de los bailes y de los cantes pregunta ¿qué es esto? que no está acostumbrado y un siervo le dice un siervo le dice tu hermano que ha venido y como tu padre lo ha encontrado en Sanapaz y bueno dice mató el toro graso y están de juerga divirtiéndose y él no quiere entrar el hijo mayor no quiere entrar a la casa del padre pero el padre sale a llamarlo ven ven que te he comprado y le dice tu hijo que se ha gastado todo en el mundo tú tus bienes y ahora ha venido y has matado el toro graso no se da cuenta que el toro graso que ha matado es para comprarlo a él de la ley y también le dice nunca nunca he transgresado tus mandamientos se decía como como los fariseos con orgullo pero nunca me has dado nada ni un cabrito para regocijarme con mis amigos y si miréis bien es verdad que Dios nunca le ha dado nada es es siempre a cambio siempre a cambio has pecado haz esto para que yo te perdone has pecado mato a un animal haz un sacrificio para que yo te perdone es dar a cambio cada año mataban un toro rojo y la sangre ponían encima el propisitorio que representaba en el arca de la alianza que representaba nuestro señor jesucristo y como las tablas de la ley estaban adentro de la arca Dios el pecado ya no lo vía y los bendecía ya no vía el pecado que había pasado del año pasado pero era cada año que tenían que hacer eso cada año hasta el último pago que Cristo lo hizo en la cruz él en la cruz dijo el sacrificio perfecto es lo que yo quiero decirles y cuando resucitó resucitó el mundo entero porque cuando se marcha y se marcha y dice le voy os enviaré el Espíritu Santo el Espíritu Santo os llevará la verdad y la verdad os hará libre libre cuando uno es libre es que no tiene ninguna obligación uno que esté libre de una cosa no es obligado a hacerla y te da los diez mandamientos que te dicen los tres de amor y los siete que no hagas nada no es obligado de matar no es obligado de robar no es obligado de mentir no es obligado de cometer el adultario no eres obligado de llevarte a la mujer de tu amigo no eres ser obligado no eres obligado de hacer falsos testimonios no eres obligado de mentir es lo que nos dice libres que semos libres no somos obligados de hacer nada y cuando te dice imitar al Padre Eterno sabemos que cada hijo quiere imitar a su Padre y el Padre cual lo hace en estos momentos porque ahora estamos al fin de los tiempos antes de los mil años era la ley hoy en día no hay más ley la ley está borrada el pecado está borrado en el mundo entero es lo que yo quería compartir con vos todos esta noche que nosotros ya no somos no somos ni esclavos ni ciegos ni libres como dice ni hombre ni mujer somos todos unos en Cristo Jesús por eso el Padre Eterno ha puesto su Espíritu el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones para que digamos Padre Dios sabemos que es el Dios de todo el mundo eso lo sabemos es Dios de todo el mundo hoy en día como antiguamente era Dios de todo el mundo pero por eso tienes el libro al río para elegir de venir a él si tú te quedas en el mundo en el pecado y no vienes a él te quedas en el pecado sabiendo que no hay más pecado pero ya te dice emita a tu Padre emítalo al Padre Eterno si en el principio las Escrituras dicen que somos hijos todo el mundo de Dios pero no de la misma madre hijo de Agab Ismael hijo de Sarai Isaac Isaac la gracia de nuestro Señor por gracia y la gracia la gracia que recibimos como decimos muchas veces que al que te arrepientes no no es un pago si te arrepientes te doy la gracia si eres bueno te doy la gracia no no está escrito no está escrito las Escrituras te doy la gracia porque quiero no te mereces nada pero te la doy por misericordia por lástima a ver si lo comprendemos por lástima porque si en el jardín de Edén no había pecado de ahí salió el pecado pero del jardín donde Cristo fió puesto en el sepulcro de ahí salió toda la gracia y todo fue borrado todo ha estado borrado don que ya no hay más pecado en el mundo para nadie porque somos hijos y lo que yo digo cuando una persona dice que hace algo religioso en cata de rodillas es religioso ayunar es religioso tú eres religioso decir soy un servidor si soy un servidor ya no soy hijo de Dios he perdido la estatura la estatura donde estoy de hijo la pierdo me dio a ser un servidor sabemos que en la casa del padre hay obreros y servidores el servidor mayordomo es el que el que te da de comer tiene una paga el obrero tiene una paga el hijo que está viene con el padre y todo es de él todo lo que es del padre es del hijo y lo dice Cristo Jesús dice lo del padre es mío y sois herederos de nuestro Señor Jesucristo sois mis herederos míos entonces les digo que ya no semos ya no semos ser siervos ni judíos ni grecos ni hombre ni mujer es lo que dicen las escrituras pienso que he sido claro con vosotros y ya veis que bajo la ley la que estamos siguiendo se posible que es por eso que no tenemos bendiciones que el padre no nos da nada cuando dice Pablo en los epítulos de Galactas que dice que va a verlos y les dice que mezcáis ponéis algo más en la pasta y la pasta se echa a perder es que mezclen la ley porque cogen el pacto cogen el pan y el vino pero luego cogen cositas de la ley y les dice estéis separados de Cristo estéis caídos de la gracia y si estamos caídos de la gracia ya no estamos con Cristo ni con el padre nos vamos marchando a la ley y en la ley cae tirada si yo digo que soy un siervo de Dios y quiero servir al Señor el Señor nos sirve al aire Padre Eterno nos sirve al aire Él hace todo para recoger la creación Jesús nos sirve Él sirve los tres años y medio que está ahí pero cuando resucita ya no se ve más al aire está solo para bendecir sus hijos y lo dice te limpio ven a mí parece que es el versículo Mateos 11 versículo 28 ven a mí tú que estás cansado y fatigado y yo te quitaré el fardo te daré descanso y luego pídeme lo que tú quieras por eso os digo que el ser religioso te apartas te alejas de Cristo Jesús si te alejas de Cristo Jesús es que te alejas del Padre como Adán cuando pecó se fue al fondo del jardín entre medio de los árboles se dice lejos del rostro de Dios pero en el jardín antes que Eva pecara ahí no rezaban no chingaban de rodillas no ayunaban eran hijos de Dios vivían bajo la gracia del Padre Eterno por eso os digo esta noche hace 35 minutos por eso os digo esta noche no salir de la ley salir de la ley porque cada vez que hacemos algo religioso volvemos a la ley nos alejamos de la gracia de Cristo separados de Cristo separados de su gracia separados si pedimos perdón a Dios por nuestros pecados también volvemos a la ley ya os he dicho que el hijo pródigo no pide perdón y el Padre no le pregunta nada él solo confesa sus pecados y el Padre la abraza todo eso lo debemos a nuestro Señor Jesucristo que cuando resucitó el cielo tembló y todo espíritu puro que había en los abismos caieron en la tierra y entonces el Padre Eterno rajó el velo de arriba abajo se presentó en la tierra para poder abrazarse mismo que esté lleno de pecado solo que tú digas Padre Eterno por eso os digo que saludaremos a nuestro Señor Jesucristo por eso cuando uno mira el Señor el Padre Eterno se levanta y dice reconozco Padre y jurgo Señor mío que ha dado tu hijo querido la cruz por mí ese amor tan grande que me ha limpio de tu pecado te doy mis gracias Padre aunque confieso mis pecados que he pecado pero sé que estoy limpio de pecado y estamos firmes en el Padre por eso os digo que Cristo cuando Él resucitó nos ha quitado la cruz la cruz es una maldición maldito te sea todo aquel que está colgado en un madero pienso que hemos compartido algunos versículos de la gracia esta noche y los he leído conmigo y lo habéis escuchado pienso que habéis estado atantivos y le pido al Señor en el nombre de Cristo que con estos mensajes se os limpiéis de la ley que la ley se aleje de vosotros a fin de estar firme en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y semos hijos de Dios acordaros no decir más soy un siervo entres en la ley un siervo no es hijo de Dios un discípulo no es hijo de Dios un esclavo no es hijo de Dios Dios el Padre Eterno cuando lo saca de la esclavitud al pueblo hebreo de Egipto lo saca como hijos y se lo lleva al desierto y lo lleva la palma a la mano por gracia no porque se lo merecen por gracia y él les da todo lo que ellos piden aunque pequen hasta el monte Sinai luego Dios quiere darle la ley los diez mandamientos y Moisés las rompe y vuelve a hacerlas porque esa ley es la que quiere poner en nuestros corazones del mundo entero el Padre Eterno pero la esconde en el arca por eso los filisteos cuando cogen el arca en las escrituras no veo ahora los versículos dicen que hubren hubren levantan el tape el propisitorio para ver lo que hay dentro y dice que 70.000 personas y 7 70.000 y 7 personas mueren solamente por ver la ley pienso que eso he dicho muchas revelaciones esta noche sabéis también que Dios te dice no te preocupes de lo que comas mañana no te preocupes de lo que comerás mañana ni de lo que vestirás eso no quiere decir que vas a pasar hambre ni que vas a vestir todo roto no porque ya te dice los pájaros comen y no sembran ni recogen los campos están vestidos y no filan ni trabajan pero están mejor vestidos que el rey Salamón eso es para ti Gedeón cuando riñe con dos reyes que son gentiles riñen con dos reyes con dos con dos naciones y los a esos reyes los cogen prisioneros y se los traen delante de él y él les pregunta ¿cómo eran los que habéis matado? y les responden los gentiles les dicen los reyes eran como tú parecían hijos del rey y él responde eran hijos de mi madre eso bajo la ley eran hijos de mi madre pero ¿por qué de la madre? porque eran hijos de la gracia y dice que iban vestidos como reyes los gentiles los ven la forma de ser la forma de vestirse la forma de hablar eran dicen eran como tú y él les responde eran los hijos de mi madre pero vestían como reyes y los gentiles los ven ellos no son cristianos ven como están vestidos eso es para ti porque cuando dice no te preocupes de lo que viste es porque él te viste lo que tienes falta él te lo va como tú quieres y sabemos que los hijos somos hijos de Dios no podemos vivir en la miseria con un pantalón roto y un zapato roto no eso no es querido de Dios en la gracia en la ley ya te dice que medites sus escrituras si meditas las escrituras noche y día serás como un árbol plantado en un arroyo de agua donde sus hojas siempre están verdes y nunca se caen eso es tu santidad es tu bienestar para ti para tu familia y para tu trabajo lo que tú hagas rehusirás eso es bajo la ley mejor bajo la gracia bajo la gracia la ley se ha acabado está borrada bajo la gracia estamos hijos de Dios y ahora te dice el Señor yo te limpio yo te limpio yo te guardo yo cuido tu casa yo cuido tus hijos ven a mi que te he comprado tira la ley porque somos hijos de Dios con eso quiero decirles en esta noche que no somos más esclavos no hay más jodidos no hay más jodidos judíos perdonen no hay más judíos no hay más griegos ni esclavos ni libres ni hombre ni mujer todos somos uno en nuestro Señor Jesucristo por eso os digo con la palabra dice que la palabra cura y mata tienes la vida y la muerte con tu palabra tu forma de ser tu forma de hablar por eso os digo que cada vez que hacemos algo de religioso nos volvemos a meternos en la ley Dios no quiere cosas religiosas todo que es religioso era bajo la ley era obligación en el Señor en los hijos de Dios no tenemos ninguna obligación solamente te dice parece invita a tu Padre eterno con este mensaje le pido al Señor que se os bendiga que se suban los ojos del corazón y que se os descuente y tenéis la ley tirarla lejos porque la ley es la ley de Dios es la ley de Dios es santa pero Dios sabe que hay 613 mandamientos pero si cumples 612 y 1 no lo cumples has perdido todo vas a la muerte por eso el Señor les dio la ley al pueblo de Israel pero luego ha dado su hijo en la cruz para comprarlos esa maldición que él puso nuestro Señor Jesucristo él ha quisido dar su hijo en pago con la sangre borrar todo lo que tenía de borrar de él sus maldiciones que dio en el jardín de Edén como a la tierra con esto se os digo que nuestro Señor se os bendiga y se os guarde que se os dé una noche de descanso tranquilidad de paz de salud de bondad a vosotros que miréis mis vídeos y a vuestras familias y yo os digo personalmente que Dios se os dé una noche de descanso se os digo buenas noches y que Dios se os dé una noche de descanso tranquilidad de paz de salud que Dios se os guarde y se os bendiga en esta mañana porque son las dos de la mañana son las dos menos diez de la mañana hasta pronto si Dios no lo permite amén amén ¡Gracias!